Y si hubiera hecho las cosas de una manera tan clara y tan contundente, hoy ni hubiera existido la mesa el 16 de febrero ni todo este debate. Naturalmente el peronismo hubiera ido por la reelección de Alberto, que era inclusive algo que nosotros estábamos dispuestos allá cuando hicimos la campaña por Alberto y cuando comenzó su gobierno. Era lógico que si las cosas se hacían bien y la gente obviamente percibía que se estaban resolviendo sus problemas, lo natural era ir por una reelección. Bueno, me parece que no estamos en ese contexto y todos tenemos que tener la madurez, salir de la chiquita, salir de cuestiones más de carácter egocéntrico y pensar la política en función de la gente. ¿Vos crees que Alberto no quiere que Cristina sea candidata? No, yo creo que él tiene una dificultad desde el inicio, me parece, en caracterizar qué es lo que ocurrió, digamos, me parece que hay un problema respecto a cuál es el rol de Cristina, no tiene una caracterización respecto de que Cristina sea la conducción o que ejerza un liderazgo, me parece que él en ese sentido rápidamente optó por tratar de competir de una manera torpe porque quien lo había propuesto, digamos, y generó las condiciones para que él llegara a ese lugar fue Cristina. Entonces me parece que entramos en una pelea muy dañina en una pelea muy grande certeza. Gracias por ver el video